... Seguimos con Hugo País, profesor, docente universitario, un hombre que conoce Santa Fe a la perfección, podríamos decir. Ha hecho un trabajo investigativo con colaboradores de la Universidad Católica, de la Facultad de Humanidades, con estudiantes, impresionante, que tiene que ser analizado por los funcionarios políticos, consensuado entre los docentes, estudiantes, dirigencia política, legisladores, sindicalistas. Esto es bueno. Vamos a ver la placa que quedó pendiente, a ver si la vemos. Dice algunos datos interesantes, las agresiones y los conflictos en los establecimientos escolares, es un problema actualmente, 57% dice que es muy importante, 43% bastante importante. De hecho que ese dato que lo tratamos de recuperar y poner para el conocimiento de todo, es para aquellos que todavía dudan de que el problema de la agresión y el conflicto está dentro de la escuela. El docente lo reconoce. No tiene la suficiente, yo diría, libertad de asumirlo, de decirlo públicamente. En la encuesta lo hicieron. Ahora, ¿por qué pasa eso, profesor? Yo lo dije hace tres programas, más o menos. Uno recorre la provincia y tuve la oportunidad de charlar con una docente que es directora en una escuela de sur Saldavecino. Una docente espectacular. Pero me dice, nosotros tenemos que convivir con unos chicos que fueron rechazados en varias escuelas. Dice, a esa docente, dice, la noche de ayer, dice, la tarde de ayer, dice, le agarraron dos chicos y le disfiguraron la cara. Dice, ¿qué vamos, se lo echamos? Nadie dice nada. Ahora, no podemos hablar con los medios, no podemos hacer una nota al Ministro de Educación, dice, porque en la provincia de Santa Fe no podemos hablar de esto. Están aterrados muchos docentes. De hecho, que eso está hablando de que el docente se maneja con un código que no es el adecuado, es decir, porque tiene que hablar. Yo creo que tienen que hablar, tienen que peticionar, son ciudadanos aparte de docentes, tienen que ejercer sus derechos. Bueno, eso me llama la atención, lo que dice el doctor Gupaí, porque acá en Santa Fe hay una paritaria, uno solo reclamó por eso. Bueno, yo quiero... Uno solo, y es verdad, lo hemos tratado reiterada a veces. Pero ahora yo escuché algunos sindicatos, organizaciones sindicales, pero yo, nosotros lo tocamos acá, hace mucho tiempo que lo venimos tocando esto, y a mí me sorprendió cuando la gente duda, planteó en un acta paritaria, es decir, en las paritarias tenemos que hablar sobre el tema de la estructura delicia, sobre los problemas laborales, la inseguridad, y la Ministra de Educación le dijo, no, esos temas no son para paritarias. Yo recuerdo acá esto, el 22 de enero del 2008, hay una nota de la Ministra de Educación, después el 23 de diciembre del 2009 ha impedido el tratamiento de la mesa paritaria, del tema de los gabinetes, que lo hizo la gente de UDA, en el 2008. Y eso tiene que ver, si no... Y otras no, más. Ahí me salgo del tema, indudablemente, pero tiene que ver con la ley de educación, tanto la ley nacional vigente como la anterior ley federal, donde habla de las condiciones laborales del docente, que deben ser garantidas por el Estado, es decir, por eso es importante mirar en todo esto, que yo creo que en una placa al principio habíamos puesto, tomar conciencia que esta problemática, como la problemática de la educación, no es la responsabilidad solamente del educador, es una responsabilidad de todos, pero donde el Estado no puede hacerse a un lado, y donde la familia no puede desconocer lo que está pasando, y realmente me ha gustado ver padres que en carta de lectores se han anexado al artículo, reconociendo esto que decimos, y retomando estos números que se me fueron, si es posible. 57% dice que era muy importante. Claro, que el 57% más un 43%, podemos sacar una referencia, prácticamente que el 100% de los docentes saben que este es un problema, que lo tienen entre manos, y que no saben cómo resolverlo. La próxima placa, Carlos, es lo que el vespertino local tomó para título importante. A ver, vamos a ver la próxima placa, cómo actúan los docentes. Esto es la próxima, Silvia. Cómo actúan los docentes, ante problemas que se presentan en el aula, disciplina, conflictos hechos en el estudiante, no, el 2,7, se sabe que esto no es así, el 78% habla con el estudiante, el estudiante, esto lo comprobamos nosotros, somos padres y lo comprobamos, que así el 11% escribe en un parte de incidencia. Vamos a la otra placa, que es la que vos decís, acá viene el tema, ¿no? De hecho, resulta sorprendente el dato que el 30% de la docencia se siente indefenso, que es un poquito lo que yo estoy hablando de esta directora, ¿no? O sin herramientas para abordar la cuestión de la indisciplina y violencia que afecta la convivencia en el ámbito de la escuela, dado que es importante analizar el 39%, consideran que es prioritario abordar como especialista la cuestión, los docentes indiscutiblemente desean no esconder el problema. ¿Y qué dice el 21% más así? De ellos interesan, se excluya el tema en el proyecto curricular. Ahora, fíjese lo que dice el primer punto. La cuestión de la disciplina y violencia dice que afecta la convivencia en el ámbito de la escuela, dato que es importante analizar. Ahora, habla de que a los docentes les faltan herramientas para abordar este problema. ¿Cuáles serían aquellas herramientas? El docente, y eso también hay un dato que manejamos dentro del estudio, la antigüedad de los docentes. En las escuelas privadas, los docentes son más jóvenes. En las escuelas estatales puras, los docentes son con mayor antigüedad. ¿Y esto de qué sirve? Esto lo quiero aclarar porque por ahí hay gente que ha comentado y no lo entiende. Esto sirve también para ver los años de formación, los currículum base que han tenido estos docentes, y tantos unos como otros... Experiencias. Exacto. Tantos unos como otros en su currículum no tuvieron formación en herramientas para resolver violencia, agresión. Es recurrente decirlo, pero es lo que pasa que el docente ha perdido la autoridad y la sociedad también se la ha quitado y los padres son los primeros en romperla junto a los hijos. Entonces, cuando te dicen que el 30% de los docentes se sienten indefenso, es porque tampoco hay un buen acompañamiento ni de los directivos, ni de los supervisores, ni de las autoridades máximas en materia educativa, y que le provean de herramientas para resolver las situaciones. ¿Qué herramientas me decís? Concretamente que enseñan al docente a cómo abordar un problema de la complejidad de la violencia, ya sea simbólica o de hecho. Nosotros hemos chequeado con algunos docentes, desconocen muchas veces sus deberes y sus derechos en materia cívica y penal que tienen en la relación con un educando que siempre es un menor. Entonces, en este sentido, aparecen temas que, debemos decir, los profesorados en general no lo preparan al docente para saber la responsabilidad civil y penal que tienen dentro del aula, fuera del aula. y lo que aparece muchas veces como esta violencia que hoy se discute en Argentina, es bajar la edad, subir la edad, qué edad, poner que es delito. No es un problema nuevo, también debo decirlo. yo me acuerdo en el año 1968, tenía un profesor que me había dado psicología social en la universidad y él nos hizo leer un libro de Yerif y Yerif donde ponían en tela de juicio el tema de la delincuencia juvenil. hay temas de violencia como el que usted reflejaba que hacen a la delincuencia juvenil mirado desde la perspectiva incluso de la psicología que no siempre según la corriente lo califique como delincuencia. Por eso es que hoy día se discute por ejemplo en Argentina si ya no el tema de la mayoría de edad como un problema legal o un problema social cultural o psicológico. Se está discutiendo la penalidad frente a este tipo de hechos. Yo creo que el docente también está pidiendo que se lo respalde que se lo cuide que se lo cuide en el buen sentido también. Y además teniéndonos en algunas encuestas nos hablan de la ruptura que hay porque hoy no tienen herramientas como sanciones o cosas por el estilo que todo es lai y es lai la relación de ellos. Los otros días venía de Buenos Aires y en una radio escuchaba que una directora que era una escuela de Tucumán había encontrado había decidido un miar en la mochila de un chico y había encontrado droga cocaína bastante. La directora lo expulsa entonces saltan derechos humanos salta la defensoría del INADI reclamar que se lo reinserte en la escuela al chico en contra de la directora porque según ellos la directora no debería haber invadido la privacidad del chico. es un tema que es delicado el tema de la privacidad ¿es un tema políticamente correcto o un tema delicado? no es un tema delicado el de tocar las cosas del otro es decir porque yo lo voy a decir como educador no lo voy a decir de ninguna otra perspectiva si yo le enseño a los chicos a ser honestos tiene que empezar por la honestidad si yo le enseño a los chicos no, no, no si les enseño a no tocar las cosas ajenas yo no puedo ir a meter manos en sus cosas ahora ese chico distribuía droga debo actuar si yo soy consciente que eso está pasando debo actuar de otra manera yo se lo respondo esa directora debió haber apelado inmediatamente a una defensoría de pobres menores y ausentes a un juez de menores haberse hecho asesora como corresponde esas son las cosas herramientas que el docente común en general no sabe que tiene que puede apelar simplemente a través de un teléfono para evitar precisamente convivir en una violación porque termina yo no estoy de acuerdo pero lo respeto yo creo que la directora se ríe pero me gusta me gusta confrontar discutir porque en este tipo de cosas no estoy de acuerdo porque la directora o la docente supongamos no pasó nada en este caso tenía el chico de droga se desequilibra el chico actúa mal y la golpea a la directora supongamos que la directora no vio esa mochila no se metió dentro de la mochila durante esas horas de clase el chico reacciona mal porque estaba con droga ¿cuándo va a ser la directora el reclamo? ¿después que le pegan? ¿o en qué momento? si no sabía yo creo que esas situaciones se pueden abortar preventivamente es decir si hay realmente un trabajo de conocimiento del estudiante de acompañamiento de animación de cercanía yo veo y en esto me está llevando a otro tema pero lo voy a hablar como docente lo veo que los docentes no se involucran menos vamos a decir comprometer en la vida de los estudiantes yo soy uno de los que defiendo que el docente debería trabajar más profundamente sobre todo en las escuelas ya en el tercer ciclo de la escuela primaria y en la escuela secundaria en el proyecto personal de vida y metiéndonos desde el proyecto personal de vida con los chicos vamos conociéndolos vamos acompañando vamos sintiendo sus sentires vamos viviendo sus dolores y vamos acompañando de cerca yo he sido director rector de un colegio con mil seiscientos estudiantes durante quince años y los chicos hoy que estoy jubilado de esa función me escriben en facebook y los encuentro por el mundo y me escriben por el nombre es decir no me dicen profesor Hugo y me cuentan sus cosas y por ahí yo me cuestiono y te voy a decir que me cuestioné ayer cuando veo que los chicos han fracasado en aquellos que ellos optaron en la vida profesionalmente de diez y familiarmente mal entonces le pregunto yo en que yo fracasé en el diálogo contigo porque realmente uno apuesta al encuentro y eso es lo que tiene que trabajar el docente entonces muchas veces hubo cosas que no conocía de esos chicos de sus familias demás y fue por falta de profundidad en la búsqueda yo creo que el docente hay que darle una herramienta es la posibilidad de diálogo el docente te pide muchas veces cuánto debería ganar el docente para todo eso te pide tiempo te pide espacio es así Hugo lo encontramos en cualquier momento porque amerita seguir con este tema de la investigación pero además el tema de educación en general así que lo vamos a dejo un chivo la universidad hace servicios a través de la extensión es decir tratamos fundamentalmente por una decisión del decanato atender a los más pobres a los más necesitados a los que menos tienen de ayudar verdaderamente es decir aparte ha sido uno de mis trabajos anteriores si los pobres en educación son también prioridad yo creo que esa es una pregunta que la sociedad se debe hacer y los políticos también el profesor Hugo País de la Universidad Católica de Santa Fe pasó para nosotros fue un gusto un agrado venimos después de la pausa con un candidato intendente de la ciudad de Santa Fe